Yo estoy tratando de hacer un parque aquí, y yo quiero ver si a ustedes les gustaría que tener como montar y aprender el deporte aquí. Los que quisieran un parque, digan algo. Vamos a hacer lo que se logre el parque, con dios adelante. Vamos a tener patinetas gratis para practicar, clases gratis de mis parques, cascos protectores, y acordinamos. Pero eso sí, tiene que decirle a su papá y su mamá para que puedan participar en el plazo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y vamos a un dinero? No, al paso, al paso, cosa al paso, pero se va a lograr. Gracias a los muchachos que participaron y me ayudaron para enseñarles hoy. ¿Para brincar? No, para empujar y así. ¿Así mismo como tú estás haciendo? Ay, no, yo empecé el equilibrio y ya lo hago. Tú aprendes, yo te voy a enseñar. Ah, pues veis. ¿No me ha guardado lo de aquí al lado? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Mi tío tiene una. Ponte más bajito, así Ponte más bajito, así